Todos los chicos que se estaban tirando ladrillos, era un desastre, parecía una guerra campal, no sé. No, no, yo me asusté y bueno, busqué para llamar a la poli, pero no, con los nervios no pude comunicarme, pero ya había pasado la policía. Y bueno, y como siempre, están viniendo, no sé si son chicos acá de la villa o qué, pero bueno, es un desastre. Ahora lo que he visto con la policía actuó muy bien. A veces no pueden agarrarlo porque son menores de edad, pero tienen que hacer algo. Esto me dicen que había por más de 30, 40 personas, ¿y a qué hora fue? Sí, sí, y esto ha sido una y media, dos de la madrugada. Todavía con los gritos y los ruidos, yo me desperté y me levanté y miré por una ventanita y vi eso, pero era lluvia de cascotes. Nos dicen que hubo también disparos de arma de fuego por parte de los jóvenes y después también de la policía para dispersar. ¿Usted pudo ver algo? Bueno, hasta eso no, pero antes de ver la policía yo sentí tiros. Que por eso le digo a mi marido, no salgas por la razón de que, qué sé yo, uno nunca puede saber lo que puede pasar. Y después al ratito pasó la policía y se ve que sí que ellos también tiraron. Actuó muy bien la policía, ¿eh? Hemos estado acá en la vereda mirando. No, 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 nada más que no pueden hacer porque son menores de edad. Según nos dicen, subieron la camioneta de la policía arriba a la plaza y desde ahí empezaron a dispersar y todos los jóvenes que estaban salieron corriendo hacia todos los sentidos, digamos. Se escondían por los yuyos, por todos lados, lo corría la misma policía. No, no, fue una película, verdaderamente una película. Y bueno, espero que hagan algo porque no puede ser que vivamos así. Es una lástima. ¿Esto suele pasar seguido acá? Nos decían también que hay muchas noches que abren una caja de electricidad y bajan la perilla, entonces queda la plaza oscura. ¿Esto usted lo suele ver? Bueno, hasta eso no porque ya soy media viejita. Anoche lo hicieron, ajá, estaba todo oscuro, dice anoche mi otro vecino. Así que sí, sí. Hacen cualquier cosa, hacen para hacer lo que ellos quieren. No, no, era una piedrada terrible, terrible. Es una cosa que ver es una cosa y contar es otra. ¿Y usted en este caso queda, digamos, preocupado? O sea, ¿cómo se siente uno viviendo acá? A lo mejor vienen los nietos. ¿Cómo se siente? Sí, uno tiene los nietos, ya no los deja ir casi a la plaza porque es un desastre. Otra cosa también de las bochas. Están jugando a las bochas ahí, pasa un chico, le pegan en la cabecita o a una persona grande como yo. Estamos viejos ya y queremos estar tranquilos. A eso es a lo que quiero llegar, queremos estar tranquilos. Porque siempre la villa, por lo menos me gustó, desde que yo me casé, estoy viviendo acá y siempre fue tranquila. Hace un tiempo ya que no, no está pasando cosas que a uno no le gusta. Yo crié a mis hijos y bueno, ya son ya grandes, pero, pero ya los tenía bien cortitos. Ahora no sé qué pasa, qué pasa con esta juventud.